Me encuentro en backstage de Triplemanía 31 Tijuana con el Negro Casas, señor. ¿Sus impresiones de este resultado? Yo no estoy impresionado con ese muchacho que me abrió la cabeza con palos, con ollas, ni siquiera fue con un golpe. O sea, Nicho lo voy a enfrentar en la categoría que él quiera. Lucha libre o lucha libre extrema o vago, lucha estilo vago como tú eres, un vago, un barbaján. Vas a caer en mis manos pronto, sin equipo de Tijuana, sin amigos. Te quiero a ti solo, en un ring desgraciado, Nicho. Que sin duda alguna el Negro Casas, leyenda viviente y el público apoyándolo de manera impresionante. Yo siempre estuve en contra de que me llamaran leyenda porque ni era la llorona, ni las leyendas son otra cosa. Pero el público me llama así, el público nos llama así ahora. Yo no puedo ponerme contra mi público, contra una gente que me hace o que me puede deshacer en cualquier momento. Si el público me cataloga una leyenda, pues él no se cuese al primer hervor. Él ya tiene sus años. Cuando yo vivía aquí en Tijuana con promociones mora, ese muchacho ya entrenaba y era un rebelde. Era un rebelde y no le gustaba entrenar. Porque yo lo regañaba, por eso tiene rencor, tiene resentimiento. Y vas a seguir siendo un luchador mediocre para mí. Muchas gracias. Hasta luego.